de Tele 13. Interrupimos nuestras transmisiones habituales para dar cuenta de la información del minuto que tiene que ver con la confirmación del Ministerio de Salud del primer caso de coronavirus en nuestro país. Esto es en la región del Maule, está internado este caso sospechoso, confirmado hace pocos instantes en el Hospital de San Javier, y Carlos Zúñiga, nuestro corresponsal, nos cuenta más detalles de lo que está ocurriendo en estos momentos. Carlos, ¿cómo está? Muy buenas tardes. El paciente, de acuerdo al protocolo, ingresa por la ausencia y posteriormente pasa a hospitalizarse en una sala de medicina de aislamiento, porque el paciente ha tenido una sintomatología que ha sido bastante leve después de su ingreso. Ingresó con fiebre alta, pero posteriormente se normaliza y actualmente se encuentra completamente asintomático. Hay algunos, aquí en el Hospital de San Javier, aislados. Hay algunos exámenes que están pendientes, que son los últimos antes de que le demos el alta a su domicilio para que completen las normas de aislamiento según protocolo. ¿Carlos? ¿Carlos? Marlene Durán, salud del Maule, como bien dijo nuestro ministro, hemos sido bastante agradecidos en el seguimiento de todos los pacientes que cumplen con la definición de casos. Hemos tenido bastante, hemos activado 8 veces el protocolo, hasta que finalmente tuvimos un paciente positivo. Nosotros ya estábamos coordinados, el paciente había viajado con otra persona, nosotros esa persona está en seguimiento con su casa, también estamos haciendo toda la investigación epidemiológica de las personas con las que pudo haber tenido contacto estos días, pero también sabemos que no son muchas. Así es que llamar a la calma a la población, se están haciendo todos los protocolos, estamos trabajando muy de la mano con el Servicio de Salud, con el Ministerio de Salud, y esperamos contactar lo más posible a las personas que puedan haber tenido algún contacto con esta persona y para poder aplicar los protocolos de seguimiento durante las próximas semanas. Bueno, las recomendaciones son las que hemos tenido hasta ahora, que todas las personas que hayan viajado a algún país... Bueno, ahí estamos escuchando a la Seremia de Salud de la región del Maule, escuchaba usted también a nuestro corresponsal, Carlos Zúñaga, que está dando cuenta de lo que estamos sabiendo hasta ahora, que es básicamente la confirmación de este primer caso de coronavirus, eso es lo más relevante hasta ahora, y ahora ante esta jornada habíamos dado cuenta, por ejemplo, que en Argentina se había producido también un nuevo caso, y de los pocos detalles que manejamos de este paciente es que tiene síntomas muy leves, lo que es parte de lo que las mismas autoridades de salud han estado advirtiendo respecto al contagio con coronavirus, y por lo tanto lo que corresponde ahora es aislar y tomar contacto también con todas las personas que este paciente haya tenido contacto, son parte de las medidas que inmediatamente se toman según el protocolo que ha estado informando el Ministerio de Salud. Insistimos, en la región del Maule, en el Hospital de Talca, está aislado en estos momentos el primer caso de contagio, de coronavirus en nuestro país. Escuchemos algo más del ambiente que nos está generando nuestro corresponsal en la región del Maule. ...del secretario de redes especiales que nos acompaña, pero quiero reiterar que hemos desplazado a la ciudad de Talca, porque esta búsqueda muy intensa que hemos hecho, más de 600 personas en seguimiento, que podrían haber constituido un riesgo de haber traído el virus a nuestro país. Una de ellas ha salido positiva, se trata de una persona que llegó a Chile desde el sudeste asiático el día 25 de febrero recién pasado, que ha evolucionado con una sintomatología leve, un cuadro de fiebre, dolor de cabeza, que está terminándose su análisis clínico para eventualmente ser dado de alta a su domicilio hoy día en la noche. Y como ha empezado la Seremi de la región del Maule, ya estamos contactando a todas las personas, incluidos sus familiares, por supuesto, que podrían haber estado cerca de esta persona y que requieren también cuarentena, seguimiento de los próximos días, y eventualmente algunos de ellos el examen específico para descartar o comprobar la presencia del coronavirus. Con esto hemos dado inicio, como sabíamos que iba a ocurrir, a lo que denominamos la fase 2 de el manejo de esta epidemia o pandemia mundial. La fase 1 era prepararse, como se ha hecho muy adecuadamente, para eventualmente recibir los casos y manejar y contener esta epidemia. La fase 2 es identificar a las personas que traen esta infección importada desde algunos de los lugares, norte de Italia, Irán, Corea del Sur, China, Japón, Singapur, que pueden traer esa enfermedad a nuestro país y lograr una contención secundaria, que quiere decir tratar con medidas de crecimiento y control que estas personas enfermas no contagionan. Evidentemente, la necesidad de aislar a estas personas en un recinto asistencial no hace sentido. Un lugar donde pueden estar ellos en el aislamiento que se necesita es precisamente en sus domicilios, y también con el objeto de cuidar la salud de nuestro personal, que es el que en la epidemia mundial que tenemos hoy día es el primero afectado. Y en ese sentido, el protocolo que hemos implementado es que las personas que puedan hacer esta suerte de cuarentena o reserva en sus domicilios porque no tienen necesidad ni de oxígeno ni de medicamento en lo de nosotros, así lo hagan. Evidentemente, la mayoría de los países donde se está manejando esto, casi el 60% de los pacientes se ha manejado muy bien en sus domicilios y lo que están haciendo en nuestro país. De manera tal que, como ha señalado el doctor Donoso, tenemos una tranquilidad respecto a esta persona en particular, un hombre de 30 años. Creemos que él debería, de acuerdo a lo que se conoce esta enfermedad, evolucionar, inexplorar y quedar inmune para esta enfermedad. Y la Seremia ha explicado que es lo que tenemos que hacer desde el punto de vista de salud pública para buscar a los posibles contactos, buscar que ellos efectivamente desarrollen la enfermedad, también hagan los periodos de cuarentena y damiento. Y si alguno desarrolla, ojalá que no, una forma grave de enfermedad que suele más bien afectar a personas de edad avanzada o que tienen diabetes o tienen otras complicaciones de salud, bueno, este es uno de los 50 recintos designados en la red de salud del país para tratar esos casos. Y en ese sentido, transfiero la palabra al subsecretario, Don Arturo Pórez. Bueno, como ha dicho el ministro de Salud, Entonces el ministro de Salud, hablando con los medios de comunicación de la región del Maule, va a hablar el subsecretario de Red Asistencial, entregando más detalles precisamente de lo que estamos confirmando hasta ahora. 16.45 se determina finalmente el primer caso de coronavirus, de COVID-19, en nuestro país. Escuchemos a su...